hola amigos hola amigos como están bueno espero que se encuentren súper bien saludos a todos los amigos que están conectados a este su canal nicaragüense y bueno habíamos hecho un vídeo anterior a éste haciendo un recorrido por los lugares donde se puede comprar ropa nacional en el mercado oriental el mercado más grande de centroamérica y bueno adicional a eso pues aproveche que andamos por el mercado y pues grabamos a una señora que vende unos ricos frescos naturales de fruta y también donde venden unos ricos quesillos 100% única 100% nicaragüense hemos hecho varios vídeos del mercado oriental pero lo hemos hecho por la zona del calvario hoy venimos en la zona más fuerte se puede decir donde se vende ropa zapatos pantalones camisas vestidos para damas vean ustedes el ambiente en este lugar la mayoría de nicaragüenses siempre pasa por esta zona siempre pasa por esta zona de los morielos nicaragüenses a deleitarse de este rico y delicioso quesillo y ahí tengo unos vídeos muy buenísimos el fresco de cacao miren qué rico el fresco de cacao también tenemos otro tipo de frescos naturales que ustedes pueden ver acá en el vídeo vean ustedes las imágenes cuánto puede andar costando un quesillo bueno hay de diferentes precios hay desde 20 hasta 30 cordobas esta señora se sitúa acá todos los días todos los días en la mañanita y se ponen a vender estos ricos y deliciosos quesillos 100% única 100% nicaragüense como son son ricos son sabrosos son delicioso claro que sí claro que sí amigos son súper delicioso por eso se los traigo en esta hora este día y este vídeo policía un día anterior vean ellas qué bonito cómo se pone en este sector de podemos decir el galerón aquí ustedes pueden encontrarlo en la casa los encajes ciudad jardín buscando las tiendas de su idea jardín miren qué rico que es sabroso para disfrutarlo si ustedes vienen con su familia nicaragua pues los invito en el mercado oriental aunque algunas personas van a decir cómo cómo lo vas a meter el mercado oriental porque no amigos vean que tranquilo anduvio por el mercado oriental tranquilo con mi cámara haciendo este vídeo para todos ustedes también en esta zona se encuentran todo lo que tiene que ver con los trajes escolares los trajes escolares ya vamos avanzando el año ya se va a ir ya se va terminando no que vamos vean ustedes qué rápido pasa el tiempo en esta sección pueden encontrar todo lo que tiene que ver con trajes escolares medias vean ustedes para los pequeños para adultos las personas buscan la vida en el mercado oriental de una forma digna muchos señores padres de familia no sólo mujeres les quiero decir no sólo mujeres vienen acá al mercado oriental a vender su a sus mercaderías de todo tipo mis amigos no sólo varón no sólo mujeres sino también varones y bueno es algo bonito digno de admirar en los varones nicaragüenses que también la echan todas para sacar adelante su familia van en el ambiente que está la sección de las tiendas donde se venden todo tipo todo tipo de telas todo tipo de telas especialidades aquellas personas que les encantan telas preciosas pues acá en todas estas tiendas se venden todo tipo de telas y aquí a la izquierda tenemos el galíos donde se venden una sopa bien rica bien saborosa cuánto comieron algún día en este lugar prepárense para los vídeos que traemos prepárense mis amigos vienen unos videazos tremendos también vestidos de novia vestidos para quinceañera aquí lo puede encontrar perfectamente en el mercado oriental adicional pues me detuve adicionalmente mi esposa hacía unas compras pues aprovechaba a comprar alguna fruta el zapato bastante económico bastante económico lógicamente pues usted anda buscando zapatos de marca lo va a encontrar súper carísimo súper carísimo por acá no andamos viendo zapatos de marca en todo tipo de zapatos para chaval los para chavalas como decimos acá en nicaragua calzoneta de todo sandalia chinela esta señora se pone acá todos los días todos los días en el mercado oriental a vender todos sus productos todas sus mercaderías y que vea que bien todo lo que compramos en este lugar pues gracias a dios le quedaron a nuestros hijos buenos saludos a todos aquellos que están conectados a su canal nicaragüense recuerden siempre compartir este contenido con todos sus amigos con todos sus familiares si nos quieren escribir en privado escríbanos al 55 02 14 71 hay personas que quieren estar en contacto con nosotros pues con éxito se por whatsapp a ese número 55 02 14 71 vean todo tipo de chile y las para todo tipo de gusto saludos saludos a nuestros amigos que siempre están conectados a través de este su canal nicaragüense desde estados unidos desde canadá desde españa desde suiza suecia les enviamos muchos saludos amigos desde nicaragua también saludos hasta lo que es puerto rico lo que es panamá muchos nicaragüenses nos escriben desde panamá mándenos mensajes envíenos mensajes algunos números los habíamos perdido así que algunas personas ya no están escribiendo pero usted si estaba en contacto conmigo y hemos perdido esa comunicación le invito a que se conecte con nosotros y bueno saludando a todos los amigos que venden acá en el mercado oriental todos los amigos que vienen acá a vender su frutita su bananito su mango de rosa naciste cocote naranja guayaba mamón chino este mamón chino espectacular amigos siempre que paso por acá lo compro si es necesario lo compraría todos los días miren el zapote pero también tenemos guayaba de todo manzana roja manzana verde dicen que las manzanas verdes son mejores también ahí tenemos fresa vean todo lo que tiene esta señora en este sector del mercado oriental gracias a todos aquellos que siempre siguen apoyando este canal de una manera bonita compartiendo estos vídeos con todos sus amigos en cualquier parte del mundo para que vean ustedes que fácil hacer sus compras en el mercado oriental vean ella como está ahí tranquilamente siendo sus manguitos de rosa cortándolos pelándolos y poniéndolo a la venta bueno me despido desde desde nicaragua desde el mercado oriental para todos ustedes espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con cada uno de tus amigos y tus familiares este es el ambiente en el mercado oriental y nos agarra una lluvia nos agarra una lluvia en este lugar vamos a ver el próximo vídeo nos vemos